¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, Carlos! ¡Tiempo! ¡Bien, Carlos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Carlos, seguid! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡A la costilla! ¡Sí, por favor! ¡Vamos, Carlos! ¡Bien, Carlos! Bien, Carlos. Vamos, Carlos, ya estoy yo. Tu golpe lo siguen, Carlos, seguí. Vamos, Carlitos, va a coer. Ya está bloqueado, Carlos. Ya está bloqueado, Carlos. Ya está bloqueado, Carlos. Carlos, curita. Carlos. Carlos. Carlos, girado. Carlos. Carlos, girado. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Impresionante campate. Morador Pondosco. En el segundo minuto, esquina azul. ¡Gracias!